Este es un plato de ceviche pascuense en Isla de Pascua. Muy bien, entonces ahora les voy a presentar lo que es la versión pascuense del internacional ceviche, porque como ustedes saben, yo siempre les digo que el ceviche no es exclusivamente de un país, sino es de todos los países casi que rodean el Océano Pacífico. Aquí, por ejemplo, ya tenemos la influencia sudamericana con los camotitos. Pero el pescado, la cebolla, el limón y la preparación no es exclusivo de un lugar. ¿Qué tal está doña Fresa el ceviche? ¡Ana, na, na, re de improviso! Bueno, yo me encuentro aquí en una mesa familiar. Digan, hola a la cámara, hola. Hola a la cámara. Que es la familia donde yo estoy alojando en Isla de Pascua. Y yo estaba ahorita en el otro lado de la isla, en un resto arqueológico, y tenía que regresar de ese lado de la isla del resto de arqueológico hasta de nuevo jangaró caminando. Y en eso sonó una llamada telefónica, mágica, diciéndome, te pasamos a recoger a comer ceviche. Así que imagínese usted, con el lujo con el que estoy viajando yo en Isla de Pascua. No quería hotel 5 estrellas, ni tour, de nada. Mucho mejor. Yo les voy a mostrar, les voy a mostrar, me van a tener que querer, ¿verdad? Porque como siempre, cuando como yo los videos, la tecnología aún no ha llegado como porque usted siempre sabe el sabor de la comida. Pero me tiene que querer. Estos ceviches, por más que estamos más lejos de Chile que Perú, es más parecido al ceviche peruano. Disculpe usted el decir que todo es peruano, que siempre lo digo. Pero es más parecido, ¿por qué? Porque es con pescado crudo, ¿no? Yo creo que así es como debe ser el ceviche. Ahora, te lo sirven bien bonito, miren, una concha enorme, que son esas conchas típicas de acá de la Polinesia. Lo que sí no pica, no le siento picante. Ah, no tiene ají. ¿No tiene ají? No, no lo tengo. Claro. Oh, le pedí sin ají, oh, ok. Soy peruano, doña Frecia. Yo tengo que comer con ají, pero hay ají, entonces yo puedo pedirle ajícito. A ver, vamos a preguntar, a ver, vamos a preguntar. Vamos a preguntar porque el ceviche es un ají, ni aunque sea en la misma forma. Entonces yo le pedí un ajícito, me han traído acá un ajícito, que es mitad del ají cacho de cabra, que como bien sabemos es un ají del sur de Chile, y un ají local que se llama, le llaman rocota. Rocota. Rocota, que no es del rocoto, es parecido, no es tan picante, pero es como una flor que parece un copihue. Exacto. ¿Verdad? Y eso solamente hay en Pascua, no hay en el continente, no tienen eso de picante. Solamente aquí sí que más auténtico aún el plato. Vamos a probarlo. Tiene aceite de oliva. Me parece que le han echado aceite de oliva acá también. Está bien rico. Ah, pica. No, no pica tanto. No pica. Pero está muy rico. Le da más que nada es el sabor. El ají, la gente solamente cree que no todo lo que vamos aquí lo hacemos porque queremos que nos pique. También hay un sabor ahí, hay un tema que también es rico. ¿No? Sigo comiendo mi ceviche para su permiso. No sé cómo se vea la parte de atrás del suave. No sé cómo se vea la parte de atrás del suave. Gracias.